Cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sete más a mano. 1, 2, 3, 4, 5. Después, tiro al otro. Únete, me agachas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Después, tanto los siglos. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video